Invitamos al doctor Alonso Soto Tarazona, el doctor va a presentarnos el tema ¿Cómo maximizar el rendimiento diagnóstico? El doctor Juan Calipui le era la hoja de vida del doctor. Bueno, para terminar este interesante y creo necesario bloque que tiene que ver con la herramienta básica creo que de todos nosotros en la historia clínica, vamos a presentar al doctor Alonso Soto Tarazona es médico internista de la Universidad Peruana Caetano Heredia magíster en la misma universidad, investigador con CITEC miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro titular de nuestra sociedad profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma tiene un PISD en Ciencias de la Salud de la Universidad de Yeng y es también una maestría en ensayos clínicos en el London School of Higiene and Tropical Medicine y actualmente se desempeña como médico internista en el Hospital Gipulio Trunano donde es jefe de servicio del servicio de medicina interna número uno y nosotros reconocemos bastante la calidad de Alonso con sus diversas publicaciones, él tiene más de 50 publicaciones en el COPUS y creo que va a ser un gusto y un honor escucharlo Alonso Bienvenido Muchas gracias por la invitación, un honor estar en esta ponencia y sobre todo reconocer que creo que todos los que estamos exponiendo hemos recibido la formación de nuestro maestro, el doctor Casas que creo que es uno de los pocos maestros reales que quedan en nuestro país y yo creo que ese reconocimiento es algo que toda la comunidad médica y toda la comunidad de medicina interna debemos mantener en la línea también como ha comentado del maestro Carcelén recientemente fallecido Bien, voy a hablar sobre lo que es tratar de maximizar el rendimiento diagnóstico y este es un tema tan amplio que a riesgo de ser incompleto he decidido reducirlo simplemente a lo que es el diagnóstico eficiente y vamos a tratar de ir un poquito, dar un poco bases cuantitativas para entender la importancia de esto Entonces vamos a hablar un poco de lo que es eficiencia diagnóstica de lo que son las teorías de umbrales diagnósticos muy subutilizadas en nuestro medio un poco de sobreuso racional de la ayuda diagnóstica y algunas conclusiones al respecto Y voy a empezar con un ejemplo que quería que fuera motivador pero creo que no lo va a ser y es un varón de 70 años quien acude por fatiga, constipación ni hay historia de hematuria, hemoptisis o sangrado evidente al examen físico se revela simplemente palidez todo lo demás normal se evidencia pues una anemia microcítica hipocrómica y rápidamente pues el equipo de piso plantea una colonoscopía ante la sospecha de un sangrado digestivo oculto Entonces enviamos la interconsulta gastroenterología quienes solicitan la búsqueda de sangre oculta en heces porque por protocolo hay que hacer tres tebenon en heces ferritina, hierro acérico, B2, evaluación por hematología y reevaluar con resultados El paciente como tenía constipación, no hacía deposición pasó una semana, no completaba los tebenon y se aburrió solicita retiro voluntario y fallece seis meses después por un cuadro de obstrucción intestinal Entonces a partir de este ejemplo vamos a ver qué pasó, obviamente hubo una ineficiencia diagnóstica que se tradujo en una falla terapéutica Entonces lo primero, esto es traído un poco de lo que es ensayos clínicos pero es un concepto en salud importante ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eficacia, de efectividad, de eficiencia? Entonces la eficacia tiene que ver con la utilidad de una intervención bajo condiciones ideales o perfectamente controladas Esto es el escenario de los ensayos clínicos y esto es bien importante porque cuando revisamos la evidencia la evidencia es un entorno ideal, un entorno controlado y la vida real es distinta y eso es a lo que llamamos efectividad que esto es bajo condiciones habituales Sin embargo, tenemos que tener en consideración los costos y no solamente los costos económicos sino los costos en tiempo de hacer las cosas y eso, la utilidad de una prueba, de una intervención tomando en consideración estos costos, estos recursos que se necesitan lo vamos a denominar eficiente y por lo tanto un diagnóstico eficiente requiere no solamente ser acertado, o sea, ser un clínico acertado sino además utilizar herramientas diagnósticas que sean útiles en base a costos que sean racionales en un tiempo racional porque no podemos pasarnos pidiendo pruebas y pruebas y pruebas dilatando procedimientos y diagnósticos en un entorno en el cual cada vez necesitamos justamente maximizar el rendimiento de cada cama hospitalaria y un concepto importante en eficiencia también es que el subdiagnóstico es tan peligroso como el sobrediagnóstico que es resultado muchas veces de pruebas diagnósticas inútiles y vamos a hablar un poquito ahorita de lo que es la teoría de umbrales diagnósticos es que la necesidad y la utilidad del examen auxiliar depende de cuán probable sea el diagnóstico que nosotros planteamos y los test que debemos plantear deben permitir toma de decisiones diagnósticas o terapéuticas es decir, cuando ustedes pidan un test y esto debemos acostumbrarnos es un test que tiene que tener relevancia para permitir ajustar o tomar o recalcular como se mencionó previamente una decisión diagnóstica o terapéutica y algo que parece obvio pero no se toma en cuenta es que cuando una probabilidad diagnóstica es muy baja muchas veces ya no se justifica hacer más cosas y seguimos pidiendo cosas y lo mismo es a veces tenemos una probabilidad muy alta y en base a esta probabilidad ya podemos empezar tratamiento y sin embargo seguimos pidiendo cosas y vamos a ver un poco esto en términos gráficos entonces a partir de la historia clínica nosotros podemos establecer una probabilidad de un diagnóstico que puede ir pues desde un 0 hasta un 100% y si nosotros decimos bueno, la probabilidad es 0% descartamos el diagnóstico y si la probabilidad es 100% el diagnóstico está confirmado sin embargo, nosotros nunca tenemos 0 o 100 entonces nosotros tenemos que definir y esto es un concepto personalísimo un umbral es decir, mira, de repente si mi diagnóstico es 5% la probabilidad de mi diagnóstico es tan baja como 2, 3, 4, 5% yo puedo descartar el diagnóstico y operativamente decir que he descartado mi diagnóstico esto es lo que se conoce como umbral diagnóstico y es que hay umbrales diagnósticos para descartar diagnósticos y para confirmar diagnósticos de hecho entonces yo no tengo que estar 100% seguro sino dependiendo del diagnóstico puedo estar 80, 90, 70% seguro para empezar un tratamiento y no pedir más test diagnósticos adicionales o en todo caso empezar un tratamiento y de repente valorar el uso de los test diagnósticos de acuerdo a su posible utilidad entonces esto es lo que nosotros tenemos que tratar siempre de pensar en estos umbrales diagnósticos no hay mucha literatura al respecto porque evidentemente esto es totalmente individual pero conceptualmente es importante tener ahora, ¿de qué depende ese umbral diagnóstico? depende de varios variables incluyendo la gravedad de la condición la disponibilidad de test confirmatorios esto que a veces no tenemos en consideración los posibles efectos adversos o daños resultantes del test diagnóstico muchos test diagnósticos inherentemente pueden producir un daño disponibilidad, costo y efectos adversos de tratamiento si no tenemos tratamiento para una condición ¿para qué avanzamos, por ejemplo, en un diagnóstico de síndrome de Kreuzfeld-Jacobs de insomnio familiar fatal enfermedad de Gershman-Strauss? nada de eso, enfermedades por priones no tienen tratamiento entonces no debemos ser muy finos en el diagnóstico a pesar de que nuestra intuición como internistas nos dice que seamos precisos pero si no hay un tratamiento muchas veces no es necesario avanzar mucho en el diagnóstico si el tiempo hasta el inicio del tratamiento es especialmente relevante y si la enfermedad es altamente transmisible o representa un riesgo sanitario todas estas son factores que individualmente van a afectar nuestro umbral para el diagnóstico y entonces para dejar de buscar la enfermedad se requiere tener test y hablamos de test diagnóstico esto incluye la propia historia clínica o combinaciones de síntomas, signos y pruebas auxiliares y entonces para descartar una enfermedad tenemos que buscar combinaciones de test diagnósticos que tengan digamos una capacidad para descartar y digamos en términos globales acá nos interesa el likelihood ratio que sea menor a 0.2 algunos hablan de menor a 0.1 si hay preguntas al respecto podemos ampliar un poquito en este concepto posteriormente y para diagnosticar digamos para confirmar una enfermedad buscamos test que tengan un likelihood ratio mayor de 5 pero esto es hablando de test sin embargo cuando hablamos de un test diagnóstico la utilidad no depende únicamente del test en sí que hacemos y este es un concepto que es bien importante la probabilidad por ejemplo cuando yo le hago a una persona una prueba diagnóstica para confirmar un diagnóstico eso se llama una probabilidad post-test es una probabilidad condicional es en base a los síntomas que he recogido y al resultado de la prueba tengo una probabilidad diagnóstica esa es finalmente la probabilidad post-test o es que es una probabilidad condicional es decir es una probabilidad condicionada a dos elementos uno a la habilidad del test diagnóstico pero este test diagnóstico es enormemente influenciada por cuán probable era el diagnóstico antes de hacer el test eso se llama probabilidad pre-test y esa probabilidad pre-test de dónde viene de la historia clínica entonces cuantitativamente ustedes pueden ver que la utilidad del test diagnóstico no depende del propio test diagnóstico sino además de nuestra presunción previa y por eso es tan relevante tener una historia clínica adecuada de modo tal que cuando yo tengo una historia clínica obtengo una probabilidad pre-test de enfermedad si esta enfermedad es tan alta yo puedo confirmar mi diagnóstico con la historia clínica o descartar pero habitualmente esa probabilidad es intermedia y los test diagnósticos que yo deba solicitar deben permitirme correr mi probabilidad lo suficiente como para descartar la enfermedad o para confirmar mi enfermedad entonces un test diagnóstico es útil en tanto modifique las probabilidades lo suficiente como para tomar una decisión clínica entonces la conclusión de todo esto es que cuando realicemos un test diagnóstico la probabilidad de que este test confirme o descarte el diagnóstico planteado depende no solo de la prueba sino de a quién le hacemos la prueba porque tenemos que identificar la probabilidad diagnóstica antes de emplear la prueba entonces es importante maximizar la historia clínica para que nuestro test pueda permitirnos tomar finalmente decisiones y vamos a tratar de ir un poco de manera más concreta para ejemplificar vamos a suponer que tenemos un ELISA 99% sensible y específico una prueba súper buena para diagnosticar VIH en dos escenarios distintos el primer caso es que usted va a su grifo favorito que fue hace una política nefasta hace cinco años y tanqueaba si te daban una consulta médica gratuita entonces tanqueas tu carro y por cada 100 soles te dan una consulta médica y un test para descarte VIH este excelente test que tenemos el caso 2 es un paciente de 40 años con conducta sexual de riesgo quien acude a consulta por baja de peso de 10 kilos y diarreas este primer caso fueron a su grifo le tomaron su VIH entonces ¿cuál es la probabilidad pre-test? esto es la prevalencia en la población general ¿cuánto VIH hay en el Perú? vamos a poner que sea uno en mil entonces si yo me tomo una súper prueba porque esta es una súper prueba de ELISA y esto es el famoso nomograma de Fagán en donde nosotros podemos en base a las características de la prueba predecir la probabilidad del diagnóstico luego de la prueba entonces si yo empiezo con una probabilidad muy baja una persona cualquiera de nosotros que se tome un VIH este por nuestra consulta gratis en el grifo entonces este este esta prueba es muy útil tiene una un likelihood ratio muy alto y la probabilidad post-test sube obviamente a 10% pero es 10% entonces lo más probable es que esta persona no tenga VIH tiene un 90% de probabilidades de no tener a pesar de que le hemos tomado una súper prueba y si vemos el escenario 2 este paciente con conducta sexual de riesgo con pérdida de peso ¿no? y diarreas intuitivamente sabemos que este paciente tiene una probabilidad alta de tener VIH puede tener otras cosas pero hay una alta probabilidad de VIH y entonces si a este paciente le hacemos una prueba lógicamente la probabilidad es 100% o sea la misma prueba sensible en cuanto a sensibilidad y especificidad dependiendo de cuán probable es ¿no? en base a nuestra historia clínica el diagnóstico va a tener un rendimiento diagnóstico totalmente diferente por eso la prueba no se puede interpretar sin la historia clínica detrás por lo tanto la anamnesis y el examen físico entonces son los determinantes de esta probabilidad pre-test influyen directamente en el rendimiento diagnóstico de todo T subsiguiente y por eso en la historia clínica parte pues siempre es ubicar síntomas y signos claves o cardinales que nos permitan diferenciar algunas patologías y eso lo van a ir viendo siempre a lo largo de las diferentes pero por ejemplo si ustedes tienen un paciente con un nódulo tiroideo y parálisis de cuerdas vocales es un carcinoma casi con toda probabilidad como ya se ha comentado paciente con exoftalmo eso es enfermedad de Graves si no encuentro este mastidez cardíaca en un paciente con síntomas respiratorios esto es EPOC la ingurgitación yugular hiperpigmentación en enfermedad de Addison nivel sensitivo que esto siempre es este en muchos casi todos los casos de lesión medular tratados como William Barré es porque nadie vio una cosa tan sencilla como el nivel sensitivo o el signo de Bloomberg en casos de peritonitis o sea la historia clínica tenemos que identificar de todo lo que obtenemos en la historia clínica síntomas y signos claves cardinales banderas rojas que nos permitan establecer probabilidades pretez importantes volvamos a nuestro ejemplo desmotivador este paciente que venía paciente adulto mayor que venía con anemia microcítica hipocrómica sin una causa evidente de sangrado pues la probabilidad de sangrado digestivo es acá está acá es altísima ahora entonces vamos a hacer lo que nos dice nuestros colegas super especialistas no por protocolo el tébeno neneses por tres tenemos que hacer de todas maneras si no no podemos avanzar miren si el tébeno neneses sale negativo reducimos nuestra probabilidad de 95 a 92% y si el tébeno neneses sale positivo la subimos a 98% tiene algún sentido afecta la decisión para nada entonces si nuestra probabilidad es tan alta de que este paciente tenga un sangrado digestivo oculto no tiene ningún sentido lógico seguir haciendo test para confirmar una presunción que tiene una probabilidad muy alta entonces en base a esta historia clínica sencilla nosotros deberíamos haber ido rápidamente una colonoscopía y evitar pues no necesariamente íbamos a evitar el desenlace fatal pero tal vez hubiéramos podido tratar a este paciente entonces vean ustedes que la historia clínica nos permite obtener probabilidades y si el test diagnóstico que pedimos no va a modificar nuestra probabilidad sustancialmente no lo pidamos esto es un test inútil es una pérdida de tiempo más aún en un paciente estreñido entonces la ayuda diagnóstica depende como hemos comentado de la utilidad prevista de la prueba entonces solo debemos realizar los exámenes que nos permitan confirmar o descartar un diagnóstico o tomar una decisión diagnóstica o terapéutica evidentemente esta probabilidad pre-test tan importante para interpretar un estudio está dado por la historia clínica y por eso es que todos incidimos en este panel en esta consideración y también por eso pueden entender por qué el solicitar estas pruebas diagnósticas innecesarias genera una gran posibilidad de falsos positivos y negativos ustedes ven en estas radios exitosas ven a la consulta 50 pruebas gratis el estafador este de Masé viene y dice 50 pruebas gratis cuál es la probabilidad de que encuentren una prueba normal altísima van a encontrar de todas maneras van a encontrar una prueba positiva así ustedes estén sanos que va a llevar a más pruebas y más pruebas y lógicamente es esencialmente una sacadera de plata innecesaria y un tema interesante que no lo explotamos es que muchas veces esta probabilidad existen modelos matemáticos basados en síntomas clínicos que nos pueden permitir tener estas probabilidades y justamente acá entran lo que se llaman las reglas de predicción clínica que son herramientas simples para la toma de decisiones basadas en elementos muy simples obtenidos a partir de la historia clínica o pruebas diagnósticas rutinarias que nos pueden brindar la probabilidad de un evento o un diagnóstico y sugerir un curso de acción la mayoría son scores y se basan en modelos matemáticos de predicción clínica y en realidad a veces el nombre de reglas de predicción clínica nos suena nuevo pero en realidad lo usamos cotidianamente en muchos casos por ejemplo un score de Wells para la probabilidad de embolismo pulmonar y entonces nosotros rápidamente aplicamos un score y podemos saber que este paciente tiene una baja probabilidad una probabilidad intermedia o una probabilidad alta y esto nos lleva inmediatamente a tomar decisiones si el paciente tiene una probabilidad alta podemos iniciar tratamiento empírico una probabilidad intermedia estudios diagnósticos inmediatos y una probabilidad baja podemos continuar observando a nuestro paciente entonces las reglas de predicción clínica son útiles porque nos permiten establecer escenarios definidos de probabilidades pretes que nos permiten tomar una decisión clínica con respecto a la necesidad de exámenes auxiliares y hay varias reglas de predicción clínica que utilizamos rutinariamente algunas palabras también sobre las pruebas inútiles que son también un ejemplo claro de lo que es ineficiencia diagnóstica y eso es un ranking que está publicado en varios lados de las pruebas de las cosas más inútiles que existen en medicina los gastos innecesarios que se ejecutan en Estados Unidos y esto que está ahora de moda pedirle a la gente vitamina D por las curas screening de vitamina D sorprendentemente todo esto es por ejemplo los pre quirúrgicos antes de digamos con cirugías de baja complejidad hernias umbilicales inguinales entonces pedir una batería de exámenes lo que se ha visto es que esencialmente es inútil dilata procedimientos y genera costos innecesarios el famoso PCA pedir este antígeno prostático como un chequeo ahora es lo ofrecen indiscriminadamente ofrecer screening de PCA para adultos mayores de 70 años es no solamente inútil sino además genera más daños que beneficios o por ejemplo tomar radiografías de columna en pacientes con con lumbalgia de menos de 6 meses de evolución también es una de las pruebas digamos paradigmáticamente inútiles entonces tomar pruebas inútiles ahora ofrecen en todos lados chequeos de todo o sea no te piden consultas sino te piden 36 pruebas mientras más pruebas te piden mejor es el chequeo lo cual como vemos esencialmente es una fuente inagotable de falsos positivos y de más pruebas lógicamente y con el PCA no solamente miren ya está claramente demostrado que por encima de 70 años es inútil en este estudio en el cual se ha trabajado en casi medio millón de pacientes lo que encontraron es que comparando una estrategia de screening en base a PCA versus a una estrategia de no screening vean que la mortalidad a 10 años porque es medio millón de personas seguidos a 10 años la mortalidad bastante baja 0.3 por mil en el grupo de intervención 0.31 por mil en el grupo control un screening esencialmente inútil entonces vamos a tratar a partir de lo que hemos conversado de plantear algunas conclusiones y creo que esto está muy en línea con todo lo que hemos revisado en las exposiciones previas en primer lugar para maximizar nuestra eficiencia diagnóstica debemos obtener una adecuada historia clínica que permita interpretar racionalmente los exámenes auxiliares todos tenemos esta intuición y tratamos de convencer a la audiencia a nuestros internos a nuestros estudiantes de que la historia clínica es sumamente relevante y lo que he tratado es demostrarles una tal vez cierta aproximación cuantitativa para demostrar que realmente incluso desde el punto de vista matemático cuantitativo cuán importante es la historia para poder maximizar nuestro diagnóstico debemos evitar condicionar exámenes relevantes a resultados que no van a modificar la consulta diagnóstica o terapéutica y este es un enorme problema en donde nosotros queremos hacer un diagnóstico queremos realizar una intervención queremos pedir un método de ayuda diagnóstica y nos lo condicionan a pídele esto, esto, esto y reevaluaremos con resultados perdemos siete días en eso y eso es una digamos una discusión que deberíamos tener siempre con nuestros colegas de otras especialidades como ya lo hemos conversado con gastro en nuestro hospital se debe utilizar pruebas diagnósticas pero siempre cuando uno pide una prueba diagnóstica debe tener en cuenta que esto nos debe permitir definir un diagnóstico o una conducta terapéutica recordemos pues que la utilidad de la prueba diagnóstica depende justamente de la probabilidad pre-test basada en la historia clínica pero estas probabilidades también puede ser de mucha ayuda para estimar las probabilidades el uso de reglas de predicción clínica que dicho sea de paso tienen que como parte de las necesidades de investigación deben ser validadas en nuestro medio porque ojo una regla de predicción clínica toma elementos sencillos de la historia pero eso depende de la realidad un ejemplo sencillo en Estados Unidos las reglas de predicción clínica para tuberculosis te dicen mira si eres un inmigrante y tienes PPD positivo es muy probable que tengas Teg en el Perú entonces todos los peruanos con PPD positivo tendríamos tuberculosis y tendríamos que todos someternos a pruebas moleculares tomografías e incluso tratamiento empírico entonces obviamente esa regla de predicción clínica que sirve para Estados Unidos no nos sirve para nosotros y por eso es tan importante la investigación en la validación de reglas de predicción clínica que es parte de la epidemiología hospitalaria que nosotros vemos y finalmente evitar pruebas comprobadamente inútiles en particular los famosos marcadores tumorales cada día sale un nuevo marcador tumoral más inútil que el otro los marcadores tumorales son buenos para el seguimiento para evaluar respuestas terapéuticas pero no sirven para el diagnóstico de cáncer y termino presentando esta hoja de ruta tal vez como una de repente como una impresión personal de cómo tratar de mejorar nuestra eficiencia diagnóstica uno obtener una historia clínica apropiada que nos permita maximizar las probabilidades pre-test identificando síntomas signos o combinaciones clave de los mismos usar racionalmente ayuda diagnóstica que sea útil para la toma de decisiones es decir preguntarnos siempre que pidamos una prueba diagnóstica si este resultado tendrá impacto en mis decisiones diagnósticas o terapéuticas y si los costos o efectos adversos de la prueba justifican su uso o sea siempre preguntarse si mi prueba no va a hacer más daño por ejemplo el PCA ¿por qué es tan dañino en población de mayores de 70 años asintomática? porque PCA altos llevan a biopsias prostáticas las biopsias prostáticas llevan pues a numerosas complicaciones ¿no? y a partir de eso identificar oportunamente condiciones para las que se disponga de tratamiento es decir nosotros no solamente tenemos que diagnosticar por el gusto personal de diagnosticar sino para brindar opciones terapéuticas que existan ¿no? y todo esto en el contexto del tiempo ¿no? muy bien así que solamente terminar con esta frase de este último artículo que ha salido recientemente publicado en Llama que dice ¿no? este artículo es sobre lo que es mejorar la eficiencia en el diagnóstico médico y cuál es la conclusión la eficiencia diagnóstica como se ha repetido a lo largo de estos de estas cuatro ponencias depende fundamentalmente de la forma en que los médicos recopilan y procesan su información la importancia de una historia clínica adecuada muchas gracias muchas gracias doctor Soto gracias